¿Preparó? Espere, quiero ver algo. Ajá. Ajá, dale. Ay, Dios mío, creo que no voy a poder hablar ahora. Vaya. La cena la prepare yo. Lo hice con tanto amor. Sé que a usted le gusta como yo cocino. Es verdad, pues. Se lo hace rico. Porque... No, no salto. ¿Me invitaste a ir a tu casa? Sí, que puedo cocinar tanto, pero me rebusco en algo y todo eso. Y... La cena la hice yo, espero que le guste, la hice con tanto amor, con todo mi cariño. Fue tu idea tuya, de cómo prepararla. Yo creo que me costó bastante porque la carne... Trabajaste doble porque... La cena estaba dura. Porque después de que fuimos a... Después que terminamos el juego, tuviste que ir a cambiarte rápido, venir a cocinar la gallina, a matarla, a aliñarla. Ajá, hubo atraso con la fumigada, pero aún así se esforzó hasta tenerlo listo. Espero que le guste y... No sé si tiene sabor porque... Ay, 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 mira quién llegó, bebé. El otro... 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 Bueno... Entonces... Jerry, ahorita no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedes ver? Me siento que así da... Que te acerqué, Jerry, dice... No es que no lo ve. Que no te... No te puede apreciar bien, dice. Ahorita el otro... Lo ve quién te lo... ¡Ay, señor! ¡Bendito! ¡Refil! ¡Con permiso, mamá! Cortesía de la casa. Vino tinto blanco. ¿Ese es más? No. ¡Ok! ¡Qué rico! Ahora sí va a disfrutar. Para disfrutar la cena. Bueno, vamos a dejar, los vamos a dejar un momento a ustedes. Hablen, díganse lo que tengan que decirse, disfruten la cena. ¿Cómo voy a decir lo que tengo que decir ahorita? Con tu boca. No puedo. Vaya, haga lo que tengan que hacer, decirle todo lo que tengan que decirle, les vamos a dejar completamente solitos a ustedes dos, para que disfruten la cena y para que se digan todo. Porque al regresar vamos a ver cómo está... para ver cómo está... y ver si ha habido o no ha habido. Y lo más importante, para... lo más importante de la noche, para ver si más noche cena pancho. así que... Si no, los vamos a dejar solos y vamos a regresar hasta que necesiten algo. ¿Dicen que me quede aquí presente? No, 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 usted tiene que irse. ¿Necesitan algo del mesero? ¿No? Camila, Camila, abre la boca. ¿Abra los ojos? ¿Abra los ojos? No. Mire. Mira que no se le está me gusta. No puedo ver. Es que todos sí se quieren, va. Sí se quieren ustedes, ¿verdad? Ay, no, qué bonito el amor, pero no para mí. ¡Vámonos! Déjenlos todos, vámonos, vámonos. Mira, Kelby. ¡Vámonos! ¡Qué chido, sí, mire! ¡Qué chulada! ¡Un cafecito, un cafecito, sandía! ¡Va, pues, va, pues! ¡Vámonos! ¡Vamos a dejarlo solito, dijimos! Porque como usted dijo, sin molestar, sin nada. A ver, no habíamos llamado todavía, no habíamos... Sí, viejo, pero que está bonito. Vos nunca tuviste algo así para chiquilín, ¿verdad? No, yo pensé que me lo iban a hacer un día. Pero como la desgraciada, ¿con quién fue? ¿Con quién se fue, vas a creer? No, hombre. Me tocó buscar a otra. Pues sí. Yo quiero un motor 90. Mira, hoy sí está hablando. Porque no estamos ahí, mira cómo está hablando. No, no, no. Vamos, vamos. ¿A dónde está? ¿En este cuarto aquí? ¡Chucho! ¿Para qué se va a chiquear? Ah, sí, pues sí. ¿A dónde está? Ahí está, en este calor. ¡Pum, que tiene valor la bicha! ¡Ah, hola! ¿Y qué estás haciendo aquí, bicha? Ya, estás modelando. ¡Huela! ¡Qué bonita, Carmen! Ahora sí te gusta, ¿verdad? Siempre me gusta. Aquí hay mucho calor, venganse, venganse. ¡Cama! ¡No, no hay calor! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo estás? ¡Sí, cuando se me interesa, se vuelve a animar, bicha, acá! ¡Mailenlo! ¡Mailenlo, mami! ¡Mailenlo, mami! ¡Sí, sí, es presión! ¡Mailenlo! ¡Mailenlo, mami! ¿A qué le decían, no a vos, hombre, desgraciado? ¡Vaya, Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen, Carmen, Carmen! ¡Va a mirar! Hasta ahorita Chuleta ha dicho de que por nadie cambia a la que ella. Pero nos hemos dado la misión de... Ya están tocaditos los dos. Así que vamos a ver si con ayuda el alcohol... ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Mesero! 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 ¡Hasta la otra! ¡La dama dice que quiere! ¡No, no, no! ¡Es que la estrategia... ¡Mira! ¡Vaya! ¡Hasta la cortesía de la casa! ¡Es que ya no hay... Le tengo uno cortesía especial y cortesía de la casa! ¡Ese es probado! ¡Se ve rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Hasta me va a preguntar a qué tanto pega ese diablo! ¡No! ¡Es poco! ¡Para Chuleta no es nada! ¡Es que ya está bien contaminada! ¡Por eso la gota está pegada! ¡No más calienta la sangre! ¡Ajá! ¡Para cualquier cosa! ¡Así como la catalaya! ¡Así como la catalaya ahorita... ¡Ya está casi perdido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero marea! ¡Ajá! ¡Pero marea! ¿Y sabes quién es la persona? ¡Pero la marea! ¡Ajá! ¡Mareada! ¡Vaya! ¡Pero la cosa es que tu víctima! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mi presa! Aquí temor de equivocarme, porque el día un bolas me habló y... ¡Uy! ¡Nuró como una hora ahí preguntándome cosas y todo! ¡Y dije yo! ¡Si la pusieron borracha, me voy a estar cuidando consejos manichos! ¡Otra vuelta! ¡Ah! ¡No te vas a dormir! ¡No! Como emociona, nomás la ve y le brillaron los ojitos. ¡Mareitos! ¿Un vasito por ahí? ¡Va a ser rico! ¡Sí! ¡Ah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vaya! Entonces... Entonces, Carmen, vos tenés una misión. Tu misión es ver si Ulises de verdad es fiel, a ver si no te suelta ni siquiera una miradita, porque a vos te gusta el bicho, y eso está más que claro y obvio. ¡Ah! Es que sí está guapo. ¡Yo me gusta! ¿Ya lo viste cuando has vestido y todo así elegante? ¡Y huele bien rico! ¡Ajá! ¡Huele a hombre! ¿Y cómo voy a saber que huele a rico? ¡Ah! ¡Huele a dos patos! ¡Huele a hombre! 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 Es porque como es la motosierra, no te gasolina, entonces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sí, vaya! Entonces, tu misión es ver si lo que él ha dicho es cierto si lo confirma o no. Y es que... Y si no, y si acaso... Pero escúchame, porque si lo haces caer, eso que hemos preparado puede ser para vos y él. ¡Mira! ¡Comida! 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 ¡Bien comida! ¡Mira! ¿Cómo anda la camina después de la encina? ¡Comida! 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 No creo! Yo creo que ahorita está la tata más lenta. ¡Comida! ¡Mira! No sé, pero ya te pica los pies por ir. ¡Cama! Ya me imagino que culete aceptara o algo... ¡Ja! ¡Ah! Ahí lo tortea la casa. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Otros hijas... ¡Achileta! Dije yo... ¡Ah! ¡Ja! ¡Cama! Me quedé dormida y yo tuve un mal sueño. Soñé que la camina me seguía con un cuchillo. ¿Y será que esta noche se te va a conceder? Se te va a cumplir. Sí. Más con los labios rojos. ¡Ay, hijo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira paterna! ¿Cómo te quedas viendo? ¡Mira de los labios paterna! ¡Mira paterna! ¡Mira paterna! ¡Mira paterna! ¡Mira paterna! A ver... Espera a ver... Este... Con estas matas pasiones. ¿Vos? Y este... Con sed de ahí... ¡Yo ahí me lo quito! ¡Ja, ja! Esa bien. Me envidia rápida. No, pero... Me traigo el loto. Ah... Ah... Bueno, bueno. Una de las pataletas de viejita que andas a dicha. Ahí está el patadito. Ah... Pues viene preparada... ¿Por si sí o por si no? Si no. Porque las dudas... como que los bichos a agarrar pescado un gran chor que anda pero mira si tenés misión de conquista bichos ayúdenle por favor como no si dice que hija solo un ratito bueno ahí más plata va a dejar el bicho para el bicho para el bicho hay cositas izquierdas ay no así que andas abajo de la pantaleta no te creo bueno ya cambia no te creo